Muchas gracias compañeros en Estudios Principales y en esta ocasión me acompaña la doctora Samaria Mejía con excelentes noticias y es que Fundación Sepudo está haciendo una excelente donación al Hospital de Escuela Universitario pero cuéntenos usted doctora, denos estas excelentes noticias, que es lo que el Hospital de Escuela Universitario está recibiendo esta mañana Muchas gracias, mucho gusto, el día de hoy estamos haciendo entrega de 40 camas hospitalarias para beneficiar a pacientes de distintas salas completamente nuevas sillas de rueda para las emergencias de los hospitales estamos beneficiando con camas para labor y parto, camas para quirófano y camas de confort para unidades de cuidados intensivos del Hospital de Escuela nuestra prioridad hoy es sala de labor y parto Alejandra, nosotros hacemos visitas como se pudo mensual y vemos la situación real, cómo vienen nuestros compatriotas nuevos y en qué situaciones están viniendo por su medio nosotros hemos percibido eso entonces estamos trayendo hoy respuesta oportuna en calidad de salud nosotros estamos beneficiando hoy Hospital General San Felipe y Hospital Escuela aproximadamente con un monto de 2 millones que ya han sido beneficiados del Hospital Escuela y hoy no nos hacemos de vista gorda, por decirlo así, al llamado de nuestra población estamos cambiando y modelando las vidas, llenando de esperanza agradecemos al grupo Jaremar, que son ellos los que nos hacen posible el ingreso de los contenedores y las descargas en la bodega, lo hacen los voluntarios DINIS que dicen presente, para llevar esperanza a cada uno de nuestros compatriotas Doctora, comprendo que tenemos camillas, tenemos sillas que son usadas pero también tenemos equipo totalmente nuevo en caja Sí, podemos ver aquí, Alejandra, atrás que tenemos los colchones completamente nuevos las camas para beneficiar a los pacientes, que son 40 camas nuevas dentro de ello también, como son donaciones que nosotros recibimos del extranjero tenemos sillas confort reclinables para beneficiar pacientes que estén hospitalizados para beneficiar a esos madres que atienden a sus hijos internos y puedan descansar porque son sillas para pacientes, para familiares entonces, nosotros estamos hoy beneficiando, por eso digo, Hospital Escuela y San Felipe pero beneficiamos a todos los hospitales públicos de nuestro país beneficiamos centros educativos públicos también estamos llevando esperanza, pintando esperanzas más de 30 centros educativos los hemos dotado de con mobiliario completo nuevo jardín de niños, guarderías, escuelas e institutos se pudo estar beneficiando con merienda escolar está beneficiando muchos centros de asilos de ancianos que les estamos también amueblando, equipando y con alimento Doctora, ya con esto finalizo y sí me gustaría saber en realidad cuántas son las personas estadísticamente, cuántas son las personas que van a ser beneficiadas en el Hospital Escuela Universitaria con esta donación fíjese Alejandra que sabemos que nuestro hospital tiene miles de atenciones diarias entonces, como están entrando y saliendo pacientes estamos teniendo unas expectativas grandes para llegar a miles de personas que vienen a nuestro Hospital Escuela a que reciban una atención digna muchísimas gracias a la Doctora Samaria Mejía con estas excelentes noticias aportando también como una organización no gubernamental apoyando a la salud del país tanto como en el Hospital Escuela Universitaria y así mismo en el Hospital San Felipe junto a Josec Hernández compañeros, con estas excelentes noticias yo regreso con ustedes a Estudios Principales ¡Gracias! ¡Gracias!